Casarme, chachán, ahora ya no tenemos excusa, ahora podemos. Pues ahora, a los chincháis que yo no me caso. Pues sí que me casaría solamente por el hecho de no ser una sin papeles. Pero porque no quiero, en este momento, pero a lo mejor mañana sí, no sé. Si alguien me lo pide, pues me lo pienso. En principio no, de casarme nada. Ni ahora ni nunca he pensado en casarme. A mí, a mí no me llama la idea, pero tampoco me llamaba cuando tenía novios. Ahora conozco lo que es la presión que tienen los heteros por casarse. Parece que ya como a Isle y puede, pues ahora te tienes que casar. Pues no sé si me quiero casar. Y que no te até nada más que las ganas de estar con esa persona y ya está. Cuando yo pienso que me puede tocar la lotería, la gente piensa en comprarse un coche o una casa y yo pienso, voy a tener un hijo. Sí, sí me gustaría tener hijos, sí. Creo que sí me apetecerá en algún momento. A lo mejor no me apetece y no pasa nada. Pues sí, me gustaría mucho tener hijos. Imagino que como formo parte de una familia muy numerosa. Nunca, nunca he tenido la necesidad de ser madre. Sí, me gustaría. El problema se plantea a la hora de ver cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo? Pues evidentemente, pues o por inseminación o algún amiguito. Si se me complica mucho la manera de tenerlo, pues adoptar. Yo creo que es una opción muy bonita y muy... Lo que no sé si realmente es factible para dos chicas juntas. Se imagino que por inseminación. Y quiero tenerlo sola, no. Quiero tenernos con una pareja que me ayude. Con un amigo, con alguien muy cercano. Y yo con pareja. ¿Cuántos? Pues no sé, los que vengan. No me importa si son niños, niñas, no me importa si son heterosexuales u homosexuales. Pues sobre todo el tema físico es lo que más me molesta del estereotipo. Ya en sí, que lesbiana sea una etiqueta. Que piensen, pues que todas somos personas traumatizadas, que odiamos a los hombres, porque somos como baroncitos fracasados. Se supone que a veces uno hace un papel de hombre, ¿no? Se suele decir. Y me parece tan absurdo. Yo la verdad es que si mi pareja hace de hombre, para eso me voy con un tío. Tú eres hetero y en tu pareja, ¿quién es el que lava los platos, no? Es un poco lo mismo, ¿no? Eso que es. Es como si ser lesbiana en muchas ocasiones absorbiera todo lo demás. Ahora afortunadamente a cosas como del World, están dando imágenes de mujeres femeninas. Me gusta mucho eso, que se está rompiendo esos estereotipos. La evolución yo creo en diez años ha sido de lo típico que te decía a lo mejor, pues no lo parece. Porque te arreglas y no tienes el pelo corto. Ha pasado de ahí a ser tan normal. Fuimos a una boda hace poco y era como, no vas a traer a nadie. Tráete, no tienes novia. Tráete a tu novia, porque claro, que era como progre, ¿no? Y a ella ahora le mola. Tengo una hija lesbiana, fíjate tú. Mi preocupación ahora mismo creo que está muy lejos de mi condición sexual. Me preocupa que se sigan levantando fronteras en vez de que se caigan. No solamente a nivel territorial, sino a nivel dentro de lo sentimental. Mi familia, mis amigos y mi trabajo, es lo que más. Mi relación. Mi familia. Que la gente que yo quiero esté bien y estar yo feliz también. Yo vivo una realidad paralela con mi familia. Y todo pasa por un filtro de todo está bien. Paso aquí dos días, tú no me preguntes nada. Si me preguntas algo incómodo, no sé cómo contestártelo. Lo que más deseo es vivir bien, llegar a finales de mes tranquilamente, tener mi espacio, tener mi propio piso. Una vida laboral un poco más sana. Estar bien con mis amigos. Simplemente poder tocar en un bar. Bueno, y formar una familia. Llegar a casa y decirle, papi, pues me ha pasado esto con tal o mira... Me encantaría. Me encantaría que eso, no lo va a hacer el documental, pero me gustaría que me vieran y que en vez de decir qué vergüenza que me van a decir en la calle, dijeran, te vi y voy a intentar entenderte y estoy orgullosa de ti. Gracias. 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 A mí me gusta la serie porque es la primera vez que hay una serie de este tipo en la tele y porque hay algunas que están muy bien. Yo por lo mismo, porque ya era hora, porque rompe con los estereotipos, porque lo hacen de forma muy natural y porque es divertida. Alice me cae muy bien. A mí me gusta la de Flashdance, que no sé cómo se llama. Beth. A mí me gusta Marina, la que mejor me cae es Alice. Iba a decir Alice, pero para no repetirme me gusta Shane, es la más auténtica. A mí me gusta Kim. Kit. Kit. Ah, Kit. No, repite, a mí me gusta Kit. Kim, la de 1, 2, 3. Eso también me gustaba. A mí me cae bien la tenista. Me gusta Alice porque es la bisexual. Me siento un poco más identificada. Quizás Marina, Marina es así físicamente un poco la que más me gusta. Súper sexy. A mí la que más me gusta es Shane. Shane. A mí la que más me gusta es Shane. La más bollo, me parece que es la más real, así. Se lo puedo decir una, ¿no? Sí. Te lo puedo decir. me gusta. Lo puedo decir.